hola que tal amigos bienvenidos a esta plataforma de mensajes y conocimientos bienvenidos a su canal AMM Sinaloa en esta ocasión amigos pues les traemos un nuevo vídeo en el cual les vamos a mostrar pues que ya colocamos lo que son los castillos que se logran ver 2, 4, 6 con este falta de allá pero de que no lo vamos a hacer porque por ahí vamos a estar pasando eso lo vamos a dejar para el último amigos y quiero que vean que noté que pusimos aquí hule lo que es la zapata las zapatas con sus ganchos amigos el castillo con sus respectivas patas con sus cuatro patitas sus cuatro varillas en cada esquina aquí ya tenemos la manguera ya corrimos el nivel hasta este nivel me va a llegar lo que es la dala y de aquí va a empezar la dala de este nivel y de aquí para abajo amigos vamos a hacer un desplante tipo ciclopio pero encofrado algo así vamos a echarle piedra concreto desde aquí hasta abajo amigos vamos a encofrarlo y a echarle piedra vamos a meter en las varillas pero amigos ahorita quería mostrarles esto porque ya vamos a colar las zapatas de cementación estas son las zapatas amigos vamos a colar las ahorita más al ratito ya corrimos los niveles ya sé hasta dónde van a llegar vamos desde aquí amigos desde las zapatas vamos a ir irnos a nivel para no ir batallando las zapatas van a quedar a nivel todas todas bien a nivel que les parece este trabajo pero les esté gustando es una buena idea muy buena opción para para su barda está algo de de grande la excavación si amigos se tenía que hacer así pero no son gaje del oficio nos estamos viendo en el próximo video amigos en el próximo video vamos a ver ya que estamos colando lo que son las zapatas hasta la próxima